Dijas que eres un orgullo, de mi sentimiento Con las noches que es que no se te hagas ir Porque yo te quiero Hay más que ayer, hay más que ayer Rato, 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 pero no te olvido Por el lucho, lucho, y nunca conocido No es suficiente Y es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, 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 pero no te olvido Por el lucho, lucho, y nunca conocido No es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente No es suficiente Que llegue ayer, que yo no tengo Que llegue ayer, que yo no tengo Tanto, trato, 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 pero no te olvido Y es como seguir nadando contra la corriente Nunca, yo trato, 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 pero no te olvido Música 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 Música